Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy vamos a hablar acerca de que es Gullgar, de que es los lobos guardianes, de que es todo esto Por cierto, este comentario de aquí dice Operation Hell 2.0 se viene totalmente absurdo y sin sentido, la verdad Luego lo comentaremos igualmente, pero bueno Gente, voy a ir dejando estos comentarios mientras vamos llegando a la, digamos, al meollo Que hay un comentario bastante bueno de un suscriptor que la verdad es que es muy muy acertado Así que vamos a verlo Gente, deciden que obviamente muchas gracias a todos por los comentarios de ayer, la verdad Aunque no fue el vídeo muy apoyado en este caso, el vídeo del tráiler Por el hecho de que, bueno, pues Rainbow Six Siege está en la mierda O a la gente no le está interesando Rainbow Six Siege Ya, la verdad, así es la vida A mí, pues bueno, ya lo sabéis que me flipa el juego Me encanta el lore, me encanta la historia Y que a los que saquen algo, pues lo seguiré trayendo hasta que me canse Como pasó algún día en su momento con Vegeta Que lo subía muchísimo y de repente lo dejó de subir ¿Por qué? Porque no recibía apoyo, pues eso Gente, llegamos a Fajar y dice Leí que Wolfgar es parte de uno de los cuatro equipos de Rainbow Por esto, desde aquí, gracias a Fajar por escribir todo esto Porque tiene mucha razón y todo lo que va a decir es parte de algo real ¿Vale? Vamos a ver después de leer esto Donde lo ha sacado, donde lo recuerda ¿Vale? Porque esto que va a decir es algo que vio hace mucho tiempo De hecho, es algo que vio hace bastante tiempo Que vimos todos ¿Vale? Bueno, tampoco hace mucho tiempo Bueno, hace bastantes meses ¿Vale? Así que ahora lo veremos todo Pasé, claro, pasó muy desapercibido Pero vamos a ver En este caso ¿Cuáles son las facciones que vendrán? ¿Cuáles son los personajes de cada facción que vendrán? Y, en fin ¿Qué podría ser todo esto? Dice Leí que Wolfgar es uno de los cuatro equipos de Rainbow No recuerdo el líder de todos Solo recuerdo que uno es Doc Y otro lo lidera Capeira Totalmente cierto Con el corto animado de Azami Dice Yubi diciendo que Rainbow sería UAT de nuevo UAT entiendo que es unidad antiterrorista Dice Pienso que quizás serán estos equipos contra criminales Con tecnología de NGV U operativos de esta empresa Dice Meclino más por la primera opción Yo también, gente Aquí dice que Uno de dos O van a ser Operaciones O equipos O facciones Que vayan contra organizaciones Antiterroristas O van a ser Estas organizaciones Haciendo minicampañas Por ahí Yo creo que va a ser más lo primero ¿Vale? Igualmente ahora lo veremos Ahora tengo por aquí apuntado este puntito por aquí ¿Vale? Ahora lo comentamos Y como me sigue diciendo Dice Porque aquí como dices Se ve la máscara de finca Y se supone que Se pasó a Nighthaven Aunque por otro juego Sabemos que justamente finca volvió a Rainbow En algún punto en el futuro Vale Aquí Fajaro Perdón Fajaro Porque me lleva el acento Hace referencia a otro juego Sobre esta historia Pero yo no recuerdo Al menos yo no recuerdo Fajaro Si veas de nuevo este vídeo Me gustaría que dijeras En qué otro juego Vale hacer referencia a esto Porque aquí dice Que finca Vuelve Pero en qué momento se ha ido ¿Sabes? Es que no sé si lo está confundiendo Con Con Sofía ¿Vale? Porque Sofía sí que es cierto Que bueno Que está en el equipo de Ash O no está digamos En el equipo de Nighthaven Ella sí que está en el equipo de Nighthaven Ella y Sofía Están enfadadas ¿Vale? Pero En Rainbow Six Extraction Se ve como Sofía Vuelve a Rainbow Six Extraction ¿Vale? Para acercarse a ella Y así tener buen contacto Pero claro Es Sofía No finca Entonces No sé a qué referencia se refiere Si me lo dices Por mí perfecto Porque a mí me mola muchísimo esto Gente Me encanta el tema del lore El tema de historia Y joder No soy un experto Soy un aficionado Como vosotros Así que pues eso ¿Vale? Dice Sabemos que justamente Finca volvió a Rainbow En algún punto en el futuro ¿Quién sabe cómo manejan La línea de tiempo? La verdad que sí También siento una cosa Que es que creo Y esto es un vídeo Que traeré para Rainbow Six Extraction Porque ya lo he comentado Durante muchas veces Creo que Rainbow Six Extraction Y Rainbow Six Extraction Son Universos paralelos ¿Vale? Literalmente ¿Vale? Puede haber personajes En el mismo juego ¿Vale? De otra franquicia Es decir Puede haber El re As de Rainbow Six Extraction Puede haber esas En Rainbow Six Extraction Pero no ser la misma ¿Vale? ¿Por qué? Por varias cosas que he visto Tal y cual Pero bueno Creo que son Universo paralelos Donde no se van a juntar O donde por ejemplo No puede ser normal Que aquí luchen Contra terroristas Sin embargo Están a la vez Luchando Esos mismos operadores Contra aliens En ciudades Que están invalidas ¿Vale? Por eso digo Que son Universo paralelos Pero bueno Dice Los operadores De los gaches Difíciles de identificar Diría que son De Leon y Rook De Leon Si te lo acepto De Rook Es que Es muy dudable Tío Ahí tengo también Muchas dudas Simplemente porque son Del GIGN Unidad de la que Forma parte Dock Bueno aquí Vamos a todos los operadores ¿Vale? Dice Rook Aunque igual Y es difícil Por el tamaño Esto es que no lo sé Pero bueno ¿De dónde sale todo esto? Gente Esto sale De justamente ayer Que por cierto Si he comentado al principio Este de Operation Hell La verdad es que Un poco perdido Es por esto ¿Vale? Porque vio algún comentario De Pengu O vio por ejemplo El vídeo o el título De JGN2 ¿Vale? Que puso el título Operation Hell confirmado O algo del estilo ¿Vale? Y dije yo Pero vamos a ver ¿En qué momento Van a confirmar Operation Hell? Pero ¿En qué momento Han dicho esto? ¿Vale? Porque aquí Pengu dijo Operation Hell 2.0 En plan post En plan Esto sería bueno Tal y cual Y yo dije Pero ¿En qué momento Esto hace referencia A alguna nueva temporada? Si realmente es un nuevo equipo O tiene algo que ver con Incluso tiene más pinta De evento Que Operation Hell ¿Vale? Para la gente que no sepa Que es Operation Hell Y lo resumo muy rápido La Operation Hell Fue una temporada Que vino en el año 2 De Rainbow Six Siege Vino justo después De la operación De Belvercell Es decir De la operación De los españoles Donde vinieron Miren Jekal En esa temporada ¿Vale? Justamente la temporada siguiente Iban a haber venidas Las polacas ¿Vale? La temporada de las polacas Con el mapa En una bodega Si no recuerdo mal ¿Vale? Iba a haber venido Sofía Iba a haber venido Ela ¿Qué ocurrió? Cancelado ¿Por qué? Porque el juego Tenía muchos errores Y como no daban abasto Los desarrolladores De Rainbow Six Siege Decidieron cancelar Esa temporada Y no tener contenido En 6 meses Fue la época negra De Rainbow Six Siege Literalmente Tuvimos 6 meses De parón ¿Vale? Todo se veía negro ¿Qué ocurrió después de eso? Después de 6 meses Porque claro Entre una temporada y otra Pues lo he dicho No había nada tal y cual Vinieron la temporada De los Vale Viene la temporada De los chinos ¿Vale? La de ¿Cómo se llama tío? La de Blood War Kids ¿Vale? Donde vino Lesión Jing Y vino otro personaje No recuerdo mismo Si fue Ela of Sophia ¿Vale? Pero fue la única temporada Bueno Fueron las dos únicas temporadas Donde vinieron 3 personajes ¿Vale? Tanto en esa cámara siguiente Tuvimos 3 personajes ¿Vale? En cada temporada En lugar de 2 Tuvimos 3 Cosas que ahora tenemos 1 cada temporada Vaya máquinas Pero bueno Dice ¿Pero que ¿Veis en Hell 2.0? No lo creo Sinceramente No lo creo La verdad me parece Bastante estúpido de hecho Pero a saber Esto es así Dice para aquí En este caso Spy Rainbow Siege Que es la persona A la que hace Todo esto de referencia Dice Se trata solo del lore De Wolgar Es el equipo humanitario De Rainbow Probablemente también Tengamos un trailer De los otros 3 Posiblemente podríamos Tener también otro trailer De los 3 equipos ¿Eh? Porque justamente Como le dice por aquí Porque justamente dice No es eso Es literalmente Solo es parte de la historia Le dice por aquí Le saca un hilo De su Justamente suyo ¿Vale? Y justamente Es de hace Como veis Hace unos meses De hace unos 3 meses ¿Vale? Donde en este caso Spy Rainbow Siege Se pone a espiar ¿Vale? De cerca todo esto Dice Creación de 4 unidades Cuyos nombres Están censurados Por lo que utilizaré Sus apodos Cermate Dice por aquí Cermate Capitán de la caballería Ivana Capitán de Las carreras ¿Por aquí? De las carreras Aunque carreras Es un poco extraño Doc Capitán de los humanitarios Y Caveira Capitana de los Contraespionajes Es que está Ah está en Esto es francés Esto Los miembros están Por encima de los capitanes Dice Los miembros están Por encima de los capitanes Y justamente Vemos por aquí Esta imagen Vale donde vemos 4 grupos Gente Y en estos 4 grupos Vemos a todos los integrantes De los equipos Vale justamente Como veis Aquí está el líder De cada equipo De cada facción Vale donde Cermate Es el capitán De todos estos operadores Aquí ya se puede ver Todos los operadores O todos los Si todos los operadores O integrantes De cada equipo Vale aquí tenemos A Doc Que va a estar Que va a estar con Melusi Thunderbird Jink Frost Bandit Nomad Twitch Montaña Clash Leon Y Castle ¿Por qué Leon y Castle Están entre paréntesis? ¿Por qué están en rojo? No lo sé La verdad Pero si os dais cuenta No aparece Rook Vale Uno de los ¿Cómo decirlo? Uno de los que podrían estar por ahí Por tanto ¿De quién es ese Casco que vemos Durante este vídeo? Hmm Bastante interesante ¿De quién podría ser Este casco gente Que justamente vemos Por aquí atrás? Aquí lo tenemos ¿De quién podría ser? Porque si os dais cuenta Tiene Es que no se parece en nada A ninguno de los que tengamos Actualmente gente Porque tiene Tiene mandíbulas Tiene el casco como tal Pero a su vez Tiene como el refuerzo debajo ¿De quién es este casco? Porque literalmente Este casco tiene que ser de alguien Pero no coincide Con ninguno de los que tenemos aquí ¿Sabéis? Castle Castle tampoco está O no hemos visto Huesos creo Ninguna referencia en ese estilo Como veis También tenemos por aquí a Cabeira Que tenemos a Flores Zero Mothy Iana Warden Knock Glass Valkyria Lesión Zofia Entre comillas Como estáis viendo Bueno o entre paréntesis en rojo Me he remarcado Vigil y Maverick ¿Por qué Zofia Castle Blackbeard Están en rojo? Pueden ser porque al final Se fueran estos operadores A Nighthaven Porque si os dais cuenta Aquí no está Eso veo O eso creo recordar ¿Vale? O eso creo la verdad Porque aquí pone No aquí pone Aquí no parece Así le voy a liar Por aquí en el caso de Ivana Tenemos a Rook Que aquí tenemos a Rook Tenemos a Mira Tenemos a Kana Flaber Flaber Este iba a ser Si no recuerdo mal Flaber Creo recordar ¿Vale? Que es el nombre en clave El apodo de ¿De quién era? De Osa O de Azami No recuerdo Pero era alguna de las dos ¿Vale? También tenemos a Maestro Blitz Jackal Echo Jaeger Docaevi Mute Blackbeard Como vemos en interrogación Alevi Y Thatcher Y luego por último Por aquí en Creme Tenemos a Amaru Gojo Vaya joder Vaya de letrida tú Thor Oris Ash Ah mira Pues sí que tenemos aquí As tú no la veía Sledge Buck Capcom Fuce Tachanka Grizzlock Y Kaiz Igualmente Creo que el personaje Que nos vemos por aquí Es Kali Y Kali ¿Dónde cojones está? ¿Vale? Pues eso es a lo que me refiero Creo que tampoco hemos visto gente Es que no lo he visto O sí Ahí se me olvidó el nombre del personaje Tío El que es de Sudáfrica El de Magneto Tío ¿Cómo coño se llama? No me acuerdo De un pelador tío El negrito ¿Cómo coño se llama? No me acuerdo Y de repente se me acabo de olvidar Tú ¿Qué te me sabe el nombre de la habilidad Los de Magneto? Pero no lo soy yo Pero bueno Aquí en este caso Lo he dicho Que no sé si lo he visto La verdad Ahora se me ha olvidado por toda la cara Me cago en su padre Guamai Que no me acordaba Madre del señor hermoso Pero bueno Gente Por aquí sigue haciendo muchas más cosas De hecho por aquí He traducido todo lo que pone Justamente encima ¿Vale? En su momento no puede traducir nada O casi nada Porque literalmente eran unos píxeles Impersonantes ¿Vale? Y además había parte Como veis confidencial Dice por aquí En este caso este es el de Ceremite ¿Vale? Dice Algunos perfiles son los más adecuados Para misiones de alto riesgo Y yo no soy uno Para alejar a la gente de su vocación Y aquí pone algo ¿Vale? Dice No sé quién es la caballería ¿Quién cojones es esto? ¿Quién es? Dice Precaución lanzada al viento A hacer el trabajo a cualquier precio ¿Vale? Esto se puede referir a Kali Es que puede ser perfectamente Dice Precaución Lanzada al viento Dice Hace el trabajo a cualquier precio ¿Quién es el que hace cualquier cosa A cualquier precio? En este caso Kali ¿Vale? Que quiso Expuso a Ash ¿Vale? De hecho hiriéndola Pese a estar en su propio equipo Y luego ahí comenzó la guerra Entre Ash y Kali ¿Vale? Por eso puede ser esta Kali Como tal podría ser Pero a saber ¿Vale? De momento lo tenemos en confidenciales Vamos a ir para atrás igualmente Tenemos para aquí en este caso El de Ivana Vemos justamente dice ¿Quién es Trace? Jordan Trace Jordan Trace es Thermite ¿Verdad? Si Jordan Trace es Thermite Creo que sí ¿Vale? Jordan Trace está motivado Y ha visto más explosiones Que la mayoría Que diría que sí Los años han sido buenos con él A pesar de ir a través del infierno Y de regreso Este sonido nerf Para ser conducido Por un mal hijo de puta Y aquí dice cero Dice este sonido Claro que aquí Justamente como veis Hay una traducción Que está borrado Bueno ahí pone Motherfucker Entiendo ¿No? Sí No sé a qué se refiere exactamente Con todo esto La verdad Pero igual puede hacer algo De referencia Al operador que tiene aquí Como nombre en clave Kana ¿Vale? Que Kana si no recuerdo mal Es que ahora estoy un poco en duda Pero diré que sí Es Azami Igual puede hacer ese Esa referencia del sonido Neb A ese sonido de 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 ¿Cómo se llama tío? El cuchillo cuando lo lanza ¿Vale? Puede ser Como tal Puede ser Pero no estoy seguro De a qué sonido se refiere Como tal ¿Vale? Vamos a ir justamente Hacia abajo Que tenemos justamente Este aquí En este caso Este es el de Caveira O el de Doc Este es el de Doc Como estamos viendo por aquí ¿Vale? Vamos a ir justamente Hacia abajo ¿Vale? Los miembros de A ver Uy mira Justamente aquí se une W No se ve aquí una W Gente Creo que sí ¿Eh? Los miembros de Worldguard Que entenderíamos Que dice eso Eso diría que sí Los miembros de Worldguard Son las carreras Se puede adaptar A una amplia gama De conjuntos de habilidades A cualquier escenario Pueden liderar su propia misión O pueden ayudar A uno de los otros escuadrones Según sea necesario A ver Pero no tiene sentido ¿Verdad? Claro Ah es que no lo hace No lo ha hecho por orden Entonces No lo ha hecho en orden Gente No ha sido el mismo patrón Es decir No ha empezado con Zermite y Vanna No no Ha empezado en adatorio ¿Vale? Por eso aquí hablaba antes Este sí está bien Pero en este caso Este habla de Trace Que habla de Jordan Justamente del primero ¿Vale? Aquí tenemos en este Justamente el de Jordan Y aquí vemos Los miembros de Tal Dice Son las carreras ¿No? Como justamente indica O eso creo En alguno de ellos ¿Cuál es el de las carreras? No lo sé Porque se supone Que el humanitario Es el de Doc Vamos igualmente a leerlo Dice Los miembros Vamos a ver Por aquí Los miembros de Tal Son los carreras Son los carreras Una amplia gama De conjuntos de habilidades Que se pueden adaptar A cualquier escenario Pueden lidiar su propia misión O pueden ayudar A uno de los otros escuadrones Según sea necesario Vemos todo esto por aquí ¿Vale? Y ahora aquí dice El del humanitario Que dice Una unidad humanitaria Fue una idea Lo leí hace mucho tiempo Y me alegró De que he encontrado Un Y aquí no sé Parece Hay algo que no encaja Que encaja con el ¿Vale? Y aquí vuelve a ver Esta Este top secret Dice No sé qué Sería perfecto Para operación sensible Donde la garantía No es una opción Y justamente Vemos por aquí O eso creo ¿Vale? Una W Yo entiendo por aquí Que hay escrito como una W ¿Vale gente? Pero claro También hay una W En el de arriba Por lo que puede que tengamos Dos operaciones Que empiecen por W Una es Worldguard Y otra es la de las carreras Que sería A saber ¿Vale? Interesante Y luego tenemos otro Que en este caso puede ser Es justamente el de inteligencia Que es el de Caveira ¿Vale? Dice por aquí Toda buena organización Necesita una unidad De espionaje Encubierta Y para nosotros Eso es El equipo de Caveira Es el mejor del mundo En infiltración Vigilancia Inteligencia Y eliminación La verdad es que con esto Lo digo Queda bastante claro Que obviamente hay cuatro equipos Que hay cuatro facciones Que hay cuatro clases Y que podríamos estar Antes O mejor dicho Ante el cambio de lore De Remus y Sheets ¿Vale? Donde por fin se centren en Tenemos unos equipos Que van contra algo ¿Contra qué? Espero que sea Contra terroristas Que haya vídeos y eventos Que tengamos que jugar En PvE ¿Vale? Que tengamos que jugar Contra terroristas Aunque esos terroristas Luego tengamos que manejarlo nosotros Pero me gustaría que fuerais así ¿Vale gente? Pero como veis Este fue el mapa Que se nos presentó Hace bastante tiempo ¿Vale? Donde... Bueno tampoco hace mucho tiempo La verdad Parece que joder Parece tan lejano Sinceramente Donde bueno Como estáis viendo por aquí Justamente Aparecía la cara de Smoke Aparecían más cositas De hecho aquí se ve La habilidad del nuevo operador ¿Vale? También salía filtrado Como veis justamente Por aquí a la izquierda El Elite de montaña Que ya ha salido La verdad Pero bueno Esta es la habilidad Del segundo operador ¿Vale? Este que estamos viendo por aquí Es la habilidad Filtrada para ellos mismos ¿Vale? Pero bueno gente Vamos dejando por aquí Este videito Que os ha parecido todo esto La verdad es que ha sido Bastante interesante Cuanto menos El lore de este juego Aunque no tiene demasiado Sí que es cierto que tiene cosas Que van metiendo en los juegos Por ejemplo Ivana tiene un lío O tiene una fer Es decir Tiene una pequeña relación Con Pulse ¿Vale? Pulse y Ivana están ahí Los dos ahí Medio ¿Vale? Y ahora ellos se han dividido Porque Pulse está en este Ivana está en otro tal ¿Sabes? En plan ¿Qué es lo que ocurrirá Con todo esto? Interesante Cuanto menos Gente Dejadme todas vuestras teorías De momento todo esto No es una teoría Es algo real como tal Porque es algo sacado de aquí Algo traducido Lo que sí que es teoría Obviamente es que hay Cuatro facciones Que van a luchar contra algo Porque eso no lo se ha mostrado bien Pero bueno Gente ¿Qué os ha parecido? La verdad es que bastante guay Ya sabéis que me mola mucho Leer vuestras opiniones Leer vuestros comentarios Porque joder Parece que no Pero me pongo a leer todos los días Los comentarios de todo el mundo Así que pues Sigan amigos Sigan Y por cierto Una pena que veiéramos por aquí Esta imagen de un infrarrojo De modo nocturno Pero Modo nocturno Pues vaya a ser complicado Gente Me voy Adiós Y disfruten Claro que sea amigos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo